El ataque llegó a las 3 de la madrugada y fueron 10 misiles balísticos que si bien fueron derribados por la defensa aérea ucraniana, alcanzaron a causar muchísimos daños, especialmente en cuatro distritos de la capital Kiev, que están ubicados a lo largo del río Nieper. Generalmente muchos de estos misiles vienen siguiendo el cauce del río porque así tratan de evadir las defensas antiaéreas y todos los equipos desplegados para proteger la ciudad. Pero cuando lograron derribarlos, las partes de estos misiles cayeron en esos distritos causando daños en muchas edificaciones, incluido un hospital infantil. Y según las autoridades, al menos 50 personas quedaron heridas y seis de ellos niños. Ese es el segundo gran ataque, el más grande, pero el segundo ataque que se ha dado desde el comienzo de la semana en Kiev. Y hace recordar a los habitantes de la capital ese mes de mayo y comienzos de junio, que fue dramático, en el cual todas las noches prácticamente la ciudad era atacada. Y si bien la defensa antiaérea funciona, tiene consecuencias, como hemos visto, con la caída de estas partes de misiles. Ayer en la reunión del presidente Volodymyr Zelensky con el presidente norteamericano, Joe Biden se volvió a hacer énfasis en la necesidad de ayudar en esta defensa antiaérea, no solamente de Ucrania, sino de Kiev, sino del resto del país. El presidente Biden aseguró 200 millones de dólares en nuevo paquete de ayudas, pero sin embargo no logró Zelensky desbloquear con el Congreso norteamericano esa ayuda que necesitan para que sigan llegando las municiones y las armas que tanto es necesario, especialmente en este momento, en estos frentes, por ejemplo, del Donbass, donde las tropas aseguran que las fuerzas rusas mandan oleadas y oleadas de estas tormentas setas que hacen cada vez más difícil la defensa de estas posiciones.